Esa es la gente de Uber, porque el año pasado que vino cuando me ganaste el deporte, ¿te acuerdas? Y ahí viene la cosa, pues yo digo, la verdad, es eso. Y el hijo me empieza a preguntar y dice, ¿qué me dijo? Cuídame tu salud y me dijo, porque te voy a servir. Dijo, ¿qué me dices? Yo lo de verdad es que estuve aquí. ¿Vos los hijos? ¿Sí? Vos, los que no saben de a cuanta parte los que sé lo que yo soy. ¿Sí? Vos sabes que yo te digo la verdad. ¿Qué va a decir? Me mandaste a tu gente vos. Esa es tu gente. Esa es tu gente. Esa es tu gente. Esos son los que trabajan con vos. Sí, la verdad. Esos son los que trabajan con vos. Esto lo provocaste vos. Esto lo provocaste vos. Esto lo provocaste vos. Vos lo provocaste a ellos. Yo no provoque nada. Yo no quiero acercar a ellos. Vos no, porque sos una mierda sos. No te voy a laburar querida. No te voy a laburar a vos, a Torrantes. ¿A Torrantes? A Torrantes. Esa es tu gente que trabajan...